¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Buenas noches, tía Concha! 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 A ver, conocer el funcionamiento a cabalidad, por supuesto, del algoritmo, profe. ¡Ah, sí! ¡Sí! Pues mi algoritmo dice que no, tenés 10 puntos menos. ¡Ay! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Sí? A ver. Ser guapo y carismático como yo. No. No. 10 puntos menos. No. ¿Sí? Hacer bien los trends. No. Menos 10 puntos. No. Hacer como yo, saber lo que le gusta a la gente y hacer todo lo contrario. ¡No! ¡10 puntos menos! Ya. Profe, dime. Tienes que realizar un contenido carente de sentido, siempre ausente de buen gusto, básico, muchas veces hasta inmoral en términos de vestimenta, ¿me entienden, no? La fórmula es, mientras más sopa, más exitoso. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No te voy a dar 10 puntos. Te voy a dar 100 puntos. Bueno, última pregunta, muchachos. Si yo les digo tendencia, ¿en qué piensan automáticamente? ¿Qué? Hashtag. Twitch. Twitch. ¿No? Ay, ay, ay. Chicos, por favor, lo obvio. Tiktok. 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 ¿Qué pasa? Tiktok. ¿Quién es? Tu profe del cole, pidiéndote que estudies. A ver, antes que me retire de esta clase que hace perder la fe en la humanidad, ¿tienen un grito de guerra ustedes que hacen contenido? Tiktok. Tiktok. Vengen acá, vengen, vengen. ¿Ven tus fotos? Acá, acá, acá. Ahí va. Atentos, eh. Va. No importa el estudio, ya, profe, lo insistas. Nosotros queremos tener muchas vistas. Ah, ¿quieren tener muchas vistas? Sí. Nos vemos en El Desquite. ¡Chao!